Hoy me preguntan a mí, ¿por qué me sube la presión por esto? Porque Kike es un desastre de hijo, Moni, es un desastre, no puede, no puede. Ahora se va a chupar ahí con los amigos. Bueno, usted lo conoce, su hijo lo parió. Sí, lo parí, pero no es el hijo que quiero tener. Nieve. Estoy muy amargada. Nieve, Nieve. Tenía razón. De ti, sal. Monita, escuchame, vos vas a querer de ricota o de polio. ¿Ustedes afanaron todo eso? Van a afanar, afanar, niña, que apenas la hemos confiscado. Vamos, Turquita, que le vamos a dar una sorpresa a mi viejo, vení. La comida balanceada, por favor. Lo duele mucho. Y me pegaste con ganas. Venga, que le pongo un hielito. Usted también, ¿cómo no avisa, che? ¿Y qué querés, que te mande un mail, Monita? Ahí te voy a recatar. ¡Epa! Veo que todavía tiene humor después del balurdo que se lo armó en el registro civil. Sí. Sí, un hijo nunca es un balurdo, es una bendición. Me gusta que habla así. Y si de verdad su hijo se tiene que hacer cargo como Dios manda. Corresponde. Además, ese chico ya le hizo flor de favor. ¿Cuál? Y lo hizo esa fuera de casarse con la momia. Te hace feliz eso, ¿no? ¿A usted qué le parece? No sé, decime vos. Se los tengo que explicar. Dale. Eh, Monita. Vos sabés que el casamiento está suspendido, no anulado. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que tenemos más tiempo para confundirnos? No. Me estaba preguntando si de una vez por todas no sería muy bueno confundirnos bien y hacer lo que realmente sentimos. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, me tengo que darme el teléfono. Te voy a ayudar. Alfredo. Alfredo. Hola, Alfredo. Martín, tengo novedades. No, no, no. Tenemos, tenemos. Alfredo, ¿novedades de qué? Sobre la madre de tu hijo, cierta información que encontramos. No, 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 no. Que encontré, yo encontré. ¿Qué le pasa, Mercedes? Así no se puede, viejo. Bueno, sí, ya sé. Veníte para la oficina que te cuento. No, no. Que te contamos. ¿Sabés lo que pasa? Que Alfredo se quiere llevar todos los laureles para él. Y yo averigüé todo. Yo hice el research. Está bien, Mercedes. Después me contás. Voy para allá. Yo sé, no me diga nada. Me quedé sin mi besito. Qué loco. Nah, ¿usted se piensa que ahí me arregla con un toco y me voy? ¿Vamos, que lo acompaño? Lo acompaño. Después se toca hacer servicio a la comunidad. Hay que poner orden en el barrio.